Buen día, soy Alejandro, estamos filosofando, y esto es Historia de la Filosofía. La escuela de los eleatas profundiza en la propuesta de los pitagóricos, que deseaba encontrar el fundamento de la realidad en un aspecto intelectual, y como ellos, los eleatas se opusieron al materialismo. Sin embargo, en lugar de postular al número como el fundamento de la realidad, ellos van a proponer el concepto lógico de ser. Con los eleatas vamos a explorar las propuestas de Genófanes de Colophon, el precursor más importante de la escuela, Parménides de Elea, su fundador, y Zenón de Elea, su discípulo. A Genófanes se le acredita la distinción entre conocimiento verdadero y saber. Lo que sabemos de Genófanes es muy poco, y se han hecho muchas interpretaciones de su filosofía. Lo claro es que su actitud crítica hacia las opiniones religiosas y su escepticismo será una línea que seguirán los eleatas. Para Genófanes, el hecho de que algunos hombres crean saber algo, no necesariamente implica que es un conocimiento verdadero. Y al respecto, le parecía curioso que los africanos hacen a sus dioses chatos y negros, los europeos dicen que tienen ojos azules y cabellos rojos, y si los bueyes, caballos y leones pudieran, se imaginarían a sus dioses a su semejanza. Al respecto, Genófanes pensó que si hubiera alguna divinidad, no se parecería a los hombres ni en cuerpo ni en pensamiento. La escuela es llamada así por la ciudad de nacimiento de su fundador Parménides. Elea era una colonia de la Magna Grecia, una región que se encontraba bajo la influencia intelectual de los pitagóricos. No sabemos si Genófanes fue maestro de Parménides, aunque sin duda fue una gran influencia. Otras fuentes reportan que quizá Maximandro o algún otro maestro pitagórico pudo haber sido maestro de Parménides. Parménides ocupa un lugar especial en la filosofía, pues entre todos los presocráticos es de él que se conserva el fragmento más completo de una de sus obras, conocido como Poema o Proemio de Parménides, que utiliza una forma épica y narrativa al modo homérico. Allí se cuenta que el hombre se encuentra ante una disyunción entre dos caminos respecto al conocimiento. El primer camino dice que el ser es y que es imposible que no sea. El segundo es el camino del no ser, que no es y que es imposible que sea. Aquí recordamos a Genófanes, pues el primero sería el camino del conocimiento verdadero y el segundo el de las opiniones basadas en meras apariencias. Pero, ¿qué significan estas crípticas palabras sobre el ser y el no ser? Para comprenderlo vamos a seguir a Werner Jaeger en su obra La teología de los primeros filósofos. Jaeger opina que el verdadero objeto del poema es el ente, y bien, ¿qué es el ente? El ente es una cosa que existe, cualquier cosa. Esta roca es un ente, esta planta es un ente, este perro es un ente, y este hombre es un ente. Si lo pensamos, todas las cosas son ente. Cada uno de los entes tienen algo en común, que son. Y esto que tienen en común es lo que llamamos el ser. Cuando Parménides dice que el ser es lo que es, está diciendo que todos los entes son parte del ser, o que son el ser. Aquí comprendemos el primer camino, el camino del ser o de lo que es. En este camino están incluidos todos los entes, más aún, todo cuanto existe pertenece al camino del ser. Aquí se encuentra todo lo existente, todo el universo. El primero es el camino del ser, es lo que es y no puede no ser. Las cosas son y punto. Cualquier cosa que podemos decir, o podemos pensar, la decimos o la pensamos de algo que existe, de un ente. Por ello, Parménides concluye que de lo único que verdaderamente se puede pensar o hablar, es de lo que tienen en común los entes, es decir, del ser. El segundo camino es el camino del no ser. Aquí nos encontramos con lo que no existe. Lo que no es, es lo que llamamos la nada. Y la nada no puede convertirse repentinamente en ser. La nada no existe, ni existirá nunca. De aquello que no existe, no podemos realmente ni hablar, ni pensar. Y ese es el camino del no ser, que nos conduce al error. Debemos renunciar al segundo camino por completo, y solamente hablar del ser, que es lo único de lo que se puede hablar. Todo lo que vemos como entes particulares, son en realidad parte del ser, pues el ser es lo único que existe propiamente. No existe la pluralidad de los entes, solamente la unidad del ser. El ser es uno, pues solo existe el ser. Al ser no le falta nada, es indivisible, está completo y es perfecto. El ser no se engendra ni se destruye. El ser ha existido y existirá por siempre, del mismo modo, por lo tanto no tiene la necesidad de cambiarse ni de moverse. El pensamiento de Parménides lo lleva a concluir que el ser lo abarca todo. Es eterno, perfecto, inmóvil. La figura perfecta era la esfera para los griegos, por ello Parménides pensó que el ser debía ocupar esta forma. Si nosotros vemos una realidad que no se adapta con su lógica, nosotros somos los que estamos en el error, nos encontramos en el camino de la ilusión y de lo que no es. Zenón de Lea fue discípulo de Parménides y más que una filosofía propia, Zenón aportó argumentos que defendían la postura de su maestro. Su pensamiento pasó a la historia en la forma de paradojas. La paradoja es un argumento que atenta contra el sentido común, pero que tiene una lógica interna difícil de destruir. Una de sus paradojas se refiere al espacio. Si decimos que todo ocupa un lugar en el espacio, el espacio también debería tener un espacio. Pero este espacio también tendría que tener otro espacio, y este espacio otro espacio, y así sucesivamente al infinito, lo cual no tiene sentido. Por esta razón, Zenón concluye que hablar del espacio es un absurdo. Otra paradoja y la más famosa de Zenón es la carrera entre Aquiles, el héroe griego más famoso y veloz, y la tortuga. Por ser notoriamente más lenta, a la tortuga se le concede comenzar la carrera adelantada. El sentido común indica que Aquiles tendría que alcanzar y vencer a la tortuga con gran facilidad. Al comenzar la carrera, la tortuga avanza a un modesto trecho, y para ese momento, Aquiles ya ha logrado acortar la distancia a la mitad. En un siguiente momento, la tortuga avanza otro poco más, y Aquiles nuevamente acorta la distancia a la mitad. Esto ocurrirá nuevamente una tercera, cuarta, quinta ocasión, y así sucesivamente, dando como resultado que Aquiles nunca alcanza a la tortuga, pues siempre está obligado a recorrer la mitad de la distancia. Dado que podemos dividir esta distancia de forma infinita, a Aquiles le tomaría igualmente un tiempo infinito alcanzar a la tortuga. Esa pequeña ventaja que tuvo la tortuga al principio de la carrera, da como resultado que Aquiles nunca logre alcanzarla. Esta paradoja muestra que el movimiento es una ilusión, nada realmente se mueve según Zenón, pues como en el caso de Aquiles, todos los objetos estarían igualmente obligados a recorrer distancias infinitas. Por esta razón, la idea de distancia también resulta absurda, así como el tiempo, dado que si todo es inmóvil, no necesitamos el tiempo, que es lo que utilizamos para medir el movimiento. Con estas paradojas, Zenón muestra que las ideas de espacio, movimiento, distancia y tiempo son ilusiones, pues a través de su lógica, nada de esto puede existir. Si nada de esto existe, ¿qué es lo que existe? Solamente el ser único, inmóvil, perfecto y eterno. Todo está contenido en el ser y no hay nada fuera de él. La argumentación de los heliatas resulta un atentado contra el sentido común, pues nuestros sentidos no perciben un solo ser esférico, sino una pluralidad de cosas. Su filosofía es contraintuitiva, pues cotidianamente observamos que las cosas se mueven y que hay un espacio y un tiempo alrededor de nosotros. Tenemos evidencia de que existen cosas particulares, así como tiempo, movimiento, distancia y espacio. El sentido común y la observación directa contradice a los heliatas, y por esta razón ellos deciden abandonar el camino de la observación. Vámonos con los pros y contras. A favor de los heliatas diremos que inauguran el campo de la ontología. Esta es una subrama de la filosofía que estudia al ser. El ser y el ente son determinaciones filosóficas más sofisticadas que las abstracciones de Pitágoras o las observaciones de los jonios. Los heliatas utilizan una argumentación lógica muy sólida, que si se les concede bajo sus propios términos, son imposibles de contradecir. En contra de los heliatas podemos decir que las consecuencias de su lógica no corresponden a las observaciones de nuestro mundo físico. Por esta razón, los heliatas rechazan la observación de nuestra realidad cotidiana. Las paradojas de Zenón critican aspectos de nuestra realidad que solamente son ciertos en nuestra mente y cuando los heliatas tratan de presentar su cosmología, no tienen ningún otro recurso para probarlo. La argumentación de los heliatas es un hueso muy duro de roer y se necesitará de las mejores mentes de la antigüedad para refutarlos, como Sócrates que discutió con el propio Parménides, Platón y Aristóteles. Estas refutaciones las veremos en el futuro. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios e intentaré responderlas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.